Juegos de peleas, jueguillos de pegarse, entretenimiento audiovisual con el fin de romperse la cabeza y el que lo hace primero gana. Si te gustan los jueguitos, estoy más seguro de que alguna vez habrás tocado alguno de estos. Personalmente me encantan. La variedad que pueden llegar a tener es lo que los hace tan diferentes, pese a que la finalidad siempre es la misma, vencer al rival. Por ejemplo, uno puede estar especializado a los grandes combos y jugabilidad, como Street Fighter, mientras que otros pueden estar especializados más en lo visual, como Mortal Kombat, que uno de estos sin sangre y tripas volando no sería un Mortal Kombat, pero en combos puedo decir que hay mejores. Hay algunos que en lo visual pueden representar otra cosa, como Dead or Alive o Senran Kagura. Y por representar otra cosa, me refiero a que están hechos para la gente que quiere jugar al mismo tiempo que se hace la paja. Dead or Alive te lo muestran como jueguitos de pelea, donde podés ver culitos y tetillas 3D casualmente, para después venderte las ediciones dedicadas a eso mismo, que obviamente dejan de ser juegos de pelea. De Senran Kagura mejor ni hablo, simplemente no es para mí. La estética, los combos, los personajes, absolutamente nada me gustó. Hay veces que parece que va a ser un Haka Slash como Bayonetta, pero en el PvP también parece que va a ser un juego a lo Naruto. Y si te estás preguntando qué tiene esto de pajero, bueno, en el medio de la pelea, dependiendo de la barra de vida que tengas, obviamente si vas perdiendo, la ropa se te puede llegar a romper. La cosa no termina ahí. Hay un modo donde podés toquetear al personaje que quieras, en donde quieras, e incluso desnudarla. ¿Por qué? Ojo, no estoy diciendo que por tener fanservice sean malos, pero sí me atrevo a decir que como juegos de pelea, aburren. Por poner otro ejemplo, Skullgirls. Este juego también se basa en el fanservice, pero a diferencia de los anteriores, este es buenísimo. Los combos tienen total libertad, y en lo visual, también es hermoso. O bueno, ponele. Juro que el juego es tan rápido y perfecto que simplemente me encanta, es mi favorito. También hay otro que todavía no salió, pero me gustaría incluirlo. Es de kill a kill, también tenés fanservice. Pero, este es más caricatoresco. Básicamente, le chupa un huevo. Lo malo de este juego es que, pese a que me guste, lo sigo viendo como un Naruto más. Le sigue dando la vuelta a Senran Kagura o Dead or Alive, pero... Es eso, un Naruto más. A lo que me refiero con un Naruto más, es que lo que hacen es agarrar la base de los juegos de Naruto, específicamente los Storm, y adaptarlos con los personajes y habilidades de lo que sea que hagan sus personajes originalmente. O sea, no ponen nada nuevo. Hay otros juegos que son directamente un asco. En Elseworlds son pocas las veces que tenés un combate balanceado. Básicamente porque el juego es pay to win, o si no, también puede que juegues contra un personaje que esté completamente roto. Podría mencionar el lag también, pero eso ya no es cosa del juego. Hay otros que solo sirven para la consola y el momento en el que salieron. Hay otros que son más para casuales. Y también para los pro gamer. Después también están los Mugen, pero no los recomiendo porque están... muy rotos. A lo que quiero llegar es que hay un jueillo pillo que les quiero mostrar. Que le da 8000 vueltas a los anteriores. Les diría el nombre, pero no tiene. Entonces le dejo gameplay nomás. Put out fight. I did it. ¿Qué es? ¿Cómo te golpeas? Con R. Dale, dale, dale. Toma. Te lo están metiendo. Pero no entiendo nada, está re laguado. Sos una ultra, dejame y te muestro cómo se hace. No, pará, no veo nada. Sabían que esa mujer era para mí. Perdóname. Se lo tenía que decir, está dura. Boludo, está re bugueado. Era muy grado. Me ha re laguado esto. Apenas me pudo mover. Hablode un programa para hacer, pasar texto a como hablo a Sans. Esto boludo está re trabado. Para salir tenés que apretar la Z. No, se me cayó. No, se me cayó. Se me cayó. Se me cayó. A mí también. Se me cayó. Cambio de mapa porque se me cayó. Se me cayó. No, no. Se me cayó.